Mi nombre es Santiago Barco, soy fotógrafo, colaboro con algunos medios locales y una de las cosas que hago es hacer fotos de conciertos. ¿Cómo es hacer fotos de conciertos? Bueno, es un trabajo muy bonito, puedes tener acceso a muchas cosas. Es algo, tienes la oportunidad de ver bandas increíbles, conocer gente delirante. ¿Y cómo es el público de Lima? La movida de Lima es una movida que está creciendo poco a poco. No es una movida tan grande como la de Argentina, la de Buenos Aires, pero cada vez hay mejores bandas y hay más movidas. ¿Hiciste alguna muestra, algo sobre lo que estás haciendo? He hecho algunas muestras acerca de bandas locales y una mezcla, he participado en colectivas y la fotografía de conciertos no es lo único que hago. Hago un trabajo más documentalista. ¿Y cómo está el rock peruano en estos momentos? Muy bien, muy bien. Hay una movida súper interesante y bandas que cada vez sonan mejor y sonan mejor afuera. ¿Conocés algo? Por supuesto. ¿Qué opinás? ¿Cómo vas a ver? Me gusta, particularmente el último disco no me gusta tanto, pero me parece una gran banda. Todo el mundo dice lo mismo, Everything Now. ¿Qué será? ¿Qué habrá pasado? ¿Más electrónico? Es un poco complaciente. ¡V preview! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!